¡Hey! ¿Qué rollo, compas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Entre Compas, el podcast. ¡Comenzamos! Esto es Entre Compas, el podcast. Siéntelo, siéntelo, báilalo. ¡Compas! Pues es un gusto estar de nuevo con ustedes y obviamente que es un gusto también estar con este invitado que tengo el día de hoy, el señor Canelo Angulo. ¡Compas! ¿Cómo está? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Ya tenía mucha gente esperándolo. Sí, güey. Si había raza ahí en Instagram que cada que veía que subíamos unas historias o algo hacíamos ahí en Instagram, pues la raza de que ¿para cuándo se va a armar ese podcast? Gracias. Y pues el día de hoy se está armando, raza. Para la raza que nos está viendo o escuchando en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast, pues bueno, tengo el día de hoy el honor de tener a este invitado que, para los que no lo conocen, me gustaría presentarlo yo, pero voy a dejar que se presente él. ¿Quién es el Canelo Angulo? El Canelo Angulo. Me llamo Jesús Ricardo Angulo Oriarte y soy de aquí de Culiacán. Soy futbolista y ahorita estoy jugando en las Chivarrayas del Guadalajara. Amo, Bernie. Ahí nomás. Tranquila. Casi nada. Compas, pues ahí lo escucharon del mismo Canelo Angulo, Jesús Ricardo. O José Ricardo. Jesús Ricardo. Jesús Ricardo. Fíjate, güey, no sabía que te llamaba Jesús Ricardo. Como en el Instagram tienes JR Angulo. Dije, pues a lo mejor es el Junior Angulo, pues por su jefe, que Junior Angulo, no sé, X. Pues bueno, se llama Jesús Ricardo. Le dicen el Canelo Angulo. Juega con la Chivarrayas de Guadalajara. Camiseta número... 19. Primeramente, ¿por qué 19, güey? Pues no me gusta mucho, la neta, güey. El 19. Es el que había. Sí, cuando llegué, pues te dan a escoger y de los que quedan, pues de los que quedan disponibles, porque pues no vas a llegar a quitarle el número a alguien. Entonces, te dan los que están disponibles y ahí tú escoges y pues ya al final me quedé con ese. No había muchas opciones tampoco. Ok, o sea que tú llegas y, ah, están estos números disponibles, ¿cuál te gusta más? Sí, sí, obviamente no llegas a quitarle el número a alguien. Y si por ti fuera, ¿qué número elegirías? Me gusta mucho el 10 y el 7. El 11. ¿Pero porque significan algo para ti o porque te gusta el número? Me gusta el número más que nada. Así que es mi número. Por ejemplo, a mí me gusta un chingo el 5, güey. Pero pues no sé qué significa en el fútbol, ¿no? Porque tengo entendido que en el fútbol hay números que representan algo, que no los puede tener más que un delantero o un defensa o un goleador, no sé. Sí, normalmente los números chicos son de defensas y ya los medios tienen de que el 6, el 7, el delantero tiene el 9. Pero te puedes poner el número que quieras. Sí, sí. Sí, tú te puedes poner el 100. Te puedes poner el 1000. No. No. ¿Por qué el Bofo Bautista tenía el 100, güey? Hasta ahí se puede. Hasta ahí. No llegas a 4 números. Puedes tener hasta 3. Sí, hasta 3. Ah, ok. No estoy seguro. Creo que últimamente, güey, es hasta 2 nada más. Pero... Hasta 2 cifras. Sí, yo también llegué a ver al Bofo con 3 números. Sí, güey. O sea, a mí me llamó un chingo la atención porque se llegó a poner el 100, pues. Qué pedo con este vato. Sí, pero eso es ya... De cada quien también hay jugadores que traen el 1 y normalmente ese es del portero. Pero ya es cuestión de cada quien. Ok. Y entrando un poco en el tema de lo que es tu vida, como antes de ser futbolista, vamos a ponernos un poquito más atrás, ¿naciste en Culiacán? Sí, Culiacán. ¿Nativo de Culiacán, Sinaloa? 100%. ¿Desde Morrillo, viviendo aquí, no viviendo en otros lados, o sí viviste, tocó vivir en otros lugares? Antes de ser futbolista, pues. No, aquí en Culiacán siempre. ¿Y cuál fue tu vida, güey? O sea, ¿cómo te empezó el gusto por el fútbol? ¿De quién te nació? ¿Quién era tu inspiración? ¿O por qué el gusto del fútbol? ¿Tu jefe, algo? No, mi papá nunca tocó un balón, yo creo. No. Mi mamá sí le gusta el fútbol, pero yo creo que más que nada de la familia de ella. No había habido ningún jugador profesional, pero dicen mis papás que desde niño siempre quise los balones, nunca quise un carrito, juguete, nada, siempre fue el balón, la pelota. Andar partiendo la bola. Sí, a huevo. Y ya desde Morrillo yo creo que ya lo traía y pues mis papás me apoyaron siempre, entonces yo creo que eso también te ayuda a crecer. Ok. ¿Y cuál fue tu primer equipo en el que entraste a jugar de Morrillo? Nada profesional, que dije esto, me acuerdo que entré a jugar con alguien, igual un equipo de la cuadra, un equipo que se armó ahí un torneo pichurriento. Sí, no, yo estaba un día allá en el rancho con mi familia y un tío que tenía equipos de fútbol, así se le ocurrió decir pues que si quería entrar ahí al club, ahí en el barrio. ¿Cómo se llamaba? Lobos del Soli, aquí en Solidaridad. Lobos del Soli. Lobos del Soli. ¿Cuántos? ¿Del Soli? Del Soli, aquí en Solidaridad. Ok. Y yo creo que tenía unos 5 o 6 años y ahí fue cuando empecé, mi mamá me llevó a entrenar ahí y ahí estuve entrenando como yo creo que unos 5 años más o menos, pero desde que llegué ahí, ahí me quedé pues siempre, siempre estuve ahí y siempre me apoyaron todos machín. ¿Cuántos años tenías cuando entraste al equipillo ese? Como 5 o 6 años tenía cuando recién entré ahí al equipo. ¿Y desde el principio tú decías, o te decían que sí, si eres bueno o tú decías, no güey, la neta nadie, todos decían, no güey, tú eres bien malo güey, o si te decían que era bueno. No, no, al principio llegué a jugar con más grandes que yo, o sea, llegué a un equipo y todos eran más grandes, yo era el más chico y obviamente había morritos que la movían más chin, pues y como yo iba llegando, apenas iba entrando al equipo y pues era nuevo en eso, nunca había jugado fútbol, pues como que ahí más o menos me metían, a veces no, pero pues yo creo que sí, desde niño, cuando ya me tocó estar en mi categoría, sí jugaba y todo el show, entonces yo creo que sí. Aquí en Culiacán, o no sé si en otras partes, pero tengo entendido que en Culiacán hay un torneo que se llama el Torneo de los Barrios. Sí. Es un torneo muy conocido, muy famoso, de cualquier morro que le gusta el fútbol aquí, tiene que salir ahí, te tocó jugar en ese torneo, en los barrios. Sí, yo creo que todos los jugadores que hemos salido aquí de Culiacán, jugaron ahí. Jugamos ahí, yo lo jugué como varias veces, unas cuatro o cinco veces. ¿Y te tocó ganar algo ahí? Sí lo gané, sí lo gané, como dos veces yo creo, sí me tocó ganar ahí el torneo de los barrios. Ok, y desde Morrillo, ahorita ¿qué posición juegues? De medio. De medio. Por izquierda, delantero. ¿Eres zurdo? Sí, zurdo. ¿Y desde Morrillo jugabas esa posición o jugabas otras posiciones antes? No, de Morrillo yo era delantero más, siempre estaba ahí arriba tratando de meter gol, pero ya conforme vas creciendo te van buscando una posición y al final te quedas ahí donde más te vean potencial. Pero a ti, ahí donde estás, esa posición te sientes cómodo. Sí, donde juego ahorita es donde más me siento cómodo. Digamos que esa es tu posición favorita. Sí, pudiera decir. ¿Y sexualmente cuál es tu posición favorita? Sexualmente está cabrón la pregunta. Creo que... Yo creo que la tuya también o es la misma. La misma. La vamos a dejar al público, güey. Que ahí comenten. ¿Cuál creen? Miren, él dijo que cree que la mía también es la misma, güey. Entonces yo ya lo he dicho. Yo ya lo he dicho públicamente. Entonces igual los seguidores que sí sean de rato mis seguidores, pues igual y saben. La clásica. Es la clásica. Es que es de las más clásicas, es de las más básicas, pero están perras. Ahí es una pista, ¿no? Esa fue una pista. En fin. Entonces ahorita, ¿cuántos años tienes, güey? Ahorita tengo 24 años. 24 años. ¿Cuál fue tu trayectoria en el fútbol? Platícanos un poquillo. ¿Cuál fue, como hacía a grandes rasgos, como tus escalones, los peldaños que has tenido? Pues, como te dije ahorita, empecé aquí en Culiacán, en Lobos del Soli, desde los 5 años. Yo creo que estuve ahí unos 6, 7 años jugando ahí. De vez en cuando salí a otros equipitos, así a jugar torneos, pero siempre estuve ahí en Lobos. Y un día me hablaron que iba a haber un visoreo de un equipo de jaguares de Chiapas cuando existía ese equipo. Y tenía las Fuerzas Básicas en Guadalajara. Ya me llamaron de que fuera el visoreo y todo ese show. Y al final me tocó quedarme, ¿no? O sea, fue ahí, de hecho, en el Solidaridad. Y como que les gustamos uno o dos. Y nos llevaron. Estuve en Guadalajara alrededor de dos años. Me fui como a los 12, 13 años más o menos. Pero a ver, ¿eso fue con jaguares de Chiapas? Sí. ¿Y pero por qué en Guadalajara? Ahí tenían como las filiales, ¿no? Ya de ahí mandaban jugadores a Chiapas. Pero como que ahí empezabas a... Te veían y te llevaban ahí, pues, y ya aquí entre varios jugadores nos seleccionaron a dos, tres. Ya fue cuando nos llevaron a Guadalajara. Ahí estuve, como te dije, alrededor de dos, tres años. Y ahí la neta fue difícil, güey. Estuvo cabrón. ¿Cuántos años tenías ahí? Tenía 12, 13 años. ¿Y por qué estuvo cabrón? Estuvo cabrón porque nunca me había separado de mi familia primero, ¿no? Este, pues, a los 12, 13 años todos están con sus papás. Y, pues, sí se siente cabrón el putazo ahí. Pero aparte es una edad un poco difícil, güey. Sí. O sea, estás como que traes acá un chingo de trips raros en la cabeza. Sí, no sabes qué pedo. Pues, el tener que lavar tu ropa, el tener que tener tu cama, este, ir a la escuela, irte en camión, todo ese rollo, pues, al final de cuentas, si tú eres un niño todavía, pues, y te cuesta machín. Entonces, sí le sufrí un poco. Aparte de que estando ahí no jugaba mucho, pues, no me daban tanta chance, como que no era del agrado ahí de la gente. Entonces, no me metían casi y, pues, a veces también te pega eso no machín de que aparte estás allá y no juegas. Ajá. Y, pues, ya te dan ganas de regresarte. Pero, pues, yo creo que al final de cuentas esa madre me sirvió para, pues, para seguir luchando y para no darme por vencido. Porque ya ahí me vine por Culiacán, estuve dos, tres años. Y hasta que hablé con mis papás de que no, ya me quiero ir, ya no aguanto, ya. Aparte de que ya extrañaba todo el show de acá. Pero venías seguido o no? O sea, o estuviste ya sin venir. Venía cuando se acababa el torneo, que era acá seis meses, ponle más o menos. Ok. Mi familia iba de vez en cuando y me mandaban dinero, o sea, con 500 pesos tenía que sobrevivir toda la semana, ¿no? Y, pues, también estaba cabrón. ¿Una semana con 500 pesos? Sí, güey. O sea, ni 100 diarios, 80 diarios. No, porque, pues, también gastabas en camión, güey, gastabas en todo el show, pues. Te daban comida ahí, pues, pero, pues, ibas a la escuela, gastabas en camión lo que comías en la escuela y toda esa onda. Y, y sí fue, fue difícil, pero, pues, al final. Y, y tú, y tú vienes de, de una familia clase media, baja, media alta, media baja. Clase media, clase media, o sea, no, 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 no te, no te faltó, pero tampoco tenías lujos, pues. Nunca me faltó nada, nunca me faltó nada, nada, pero tampoco me podía comprar las cosas que, que yo quería, o sea, este, estaba platicando un día contigo de, de que cuando jugaba de morrito yo usaba pura marca. Tranquilax. Tranquilax. Y, y, pues, yo veía a los demás compañeros con, con marcas a gamas top. Sí. Y decía, no mames. Por ejemplo, tú nunca tuviste unos total 90. Esos, esos tenis, esos tenis eran épicos, güey. Sí los tuve. Para cualquier morrillo, hasta a mí que en algún momento me llegó a gustar el fútbol, güey, esos tenis, güey, no sé qué tenían, güey, que, que llegaron a romper madres, güey, llegaron a ser sus mamadas, güey, todo mundo soñaba con unos total, todo mundo, todo morrillo que les gustara el fútbol, soñaba con tener un total 90, güey. Sí, como te digo, yo soñaba con eso, yo veía a mis, a mis amigos con eso y decía, no mames, ¿por qué yo no, güey? Porque yo no los tengo, pero, pues, en ese entonces no entiendes razones. Ajá. Y piensas que eso te van a, piensas que eso te van a hacer sacar un chanfle más de acá. Y dices, qué verga que era eso. No, pues, es que te voy a traer los total 90, qué verga. Con razones una verga, se ve. Pero, sí llegué a tener unos, pero, pues, mi papá también se partió a la madre para comprármelos. Ajá. Y sí, estaba, estaba cabrón. Si acaso tuve uno, dos pares en los siete años que te hablo, pero ya todo lo demás sucede, marca más tranquilax. Ok. Entonces, ya me cuentas que estuviste en Guadalajara esos, ¿cuántos? Tres años. Dos años. Y de ahí, ¿qué pasó? De ahí me regresé para Culiacán, ya cuando hablé con ellos y ya di las gracias allá. Ya tenías como unos 15 años, ibas para 15 años. Sí, tenía 15 años. Este, ya me vine para acá. Pensé en ya no jugar. Decía, no, pues, ya, la neta, ya. Nomás juego aquí para agarrar cubre en el barrio. Pero, este, también nos enteramos que iba a haber un visoreo de la, de la tercera de la UAS aquí en Culiacán. Ajá. Porque en ese entonces me tocó regresarme con un amigo mío que tampoco jugaba mucho y también dijo, no, pues, vámonos a la verdad. Y nos tocó ir ahí y al final de cuentas también nos seleccionaron ahí, pero para estar aquí en Culiacán, pues, en la nueva tercera división de la UAS. Y, pues, ya dijimos, o sea, hay que darle a ver qué sale y nos seleccionaron y nos quedamos aquí. Y estuvimos un año, un año, un torneo, que nos fue bastante bien, la verdad, este, llegamos bastante lejos. Este, yo creo que ha sido de las veces que más he llegado lejos ahí el club. Y ya estando ahí, este, en esa misma etapa del torneo, mismos equipos de ya de primera división, así, se volteaban a ver para acá, pues, porque, pues, a veces había jugadores interesantes y les gustaba. Y, pues, ahí también ya nos llevaron a algunos jugadores a Tijuana, a Cholos de Tijuana. Este, y al final de cuentas también nos terminamos quedando allá. Pero, ¿jugaste antes con Cholos antes que con Dorados? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, de la UAS me fui a Tijuana a la Sub-17. Estuve un año allá, igual, así como te la platico, dejar a la familia, todo el rollo. Pero allá, ya, más tranquilazos, o sea, allá. Pero, ¿allá te pagaban o todavía no te pagaban? ¿Cuando fuiste a Cholos? Todavía no me pagaban. Ajá. Estaba en Sub-17, pero, pues, ya ahí… ¿Qué te daban allá? Nada más igual para vivir, o sea, para estar ahí. Te daban para vivir, te daban las comidas, toda esa onda. Ajá. Pero ya estabas en un ambiente más cómodo, más a gusto, o sea, ya cambió, cambió prácticamente todo, ¿no? O sea, era más, como un equipo más profesional y las instalaciones, pues, eran más profesionales, obviamente. Y ya cambió ahí toda la situación. Sigo estudiando allá y todo el show. Estoy un año. Y en ese entonces, cuando Cholos estaba en primera división, Dorados estaba peleando el ascenso. Y fue cuando quedó campeón Dorados y le tocó ascender a primera división. Entonces, ahí, cuando Dorados asciende a primera división, tomamos la decisión, yo y otros dos compañeros, de regresarnos a Culiacán. No terminar en mal planes con Tijuana, no, obvio, pero de decir que nos dieran chance de estar aquí en Dorados, para estar aquí en la ciudad con nuestras familias y todo, porque al final de cuentas, Dorados y Tijuana eran del… Son de la misma compañera. Ajá, eran del mismo dueño. Entonces, como decías, pues, prácticamente seguimos siendo de lo mismo, nomás vamos a ir a Culiacán. Y ahí fue cuando de Tijuana, me vengo a Culiacán, tenía 18 años. Ya aquí estuve con Dorados en… jugué sub-20, un torneo, y al segundo torneo fue cuando subo a primera división, ya estando en primera. O sea, te tocó jugar con Dorados en primera. Sí, en primera. Ya estando en primera, pues, me tocó debutar ahí un 13 de marzo. Este, me dieron la oportunidad y la verdad, pues, nada más como un sueño, güey, estar ahí. O sea, digamos que ese momento fue un momento muy significativo en tu carrera, güey. Sí, te acuerdas. La primera vez que te metieron a jugar en primera, pues, a jugar en el campo, pues, a lo que es jugar ya. Te acuerdas de todo lo que pasaste, güey, dices, ah, güey, ya estoy aquí, ya no la quiero cagar, no hago… Simón. Pero antes de debutar en primera, debuté en Copa, güey, había otro torneo que era Copa MX, que supuestamente era para darle más fogueo a los chavos que iban subiendo, este, para que debutaran y así. Y, de hecho, me tocó jugar en el estadio de Chivas. ¿En el OVNI o en el que había antes? Sí, en el OVNI. Sí. Ok, en el Acron. Me tocó jugar ahí contra Chivas y, de hecho, ganamos 1-0 con un gol mío, güey. Y, de hecho, ahorita se lo metí a Toño Rodríguez y me acuerda, y tal vez se acuerda del güey. ¿Quién es Toño Rodríguez? El portero de Chivas. De Chivas. Pero, a ver, ah, porque jugaste contra ellos. Sí, yo jugué, yo estaba en Dorados, güey. Ah, de una me tripeé porque como ahorita estás en Chivas, dije, a ver, pate, 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 pate. No, yo estaba en Dorados. Sí, tú estabas en Dorados. Jugué contra Chivas, ganamos 1-0, o sea, Dorados ganamos 1-0 y con gol mío, güey. Y, pues, ahí ya fue cuando decían, no mames, ya me la quiero quedar, aquí me quiero quedar. Y a los dos, yo creo que dos, tres semanas más, me tocó debutar en Primera División, que fue ahora que te platico, este, que, pues, si te acuerdas de todo lo que pasaste, dices, ah, güey, ya estoy aquí. ¿Y con Dorados cuánto tiempo duraste? En Dorados, ah, déjame te platico esa parte, güey, me la brinqué, me la brinqué. Debuté en Primera División y, desgraciadamente, descendimos otra vez, güey, este, nos tocó descender en el mismo año, duramos un año en Primera, descendimos, y me quedé en el ascenso, me quedé en prácticamente Segunda División, me quedé cuatro torneos, que vienen siendo dos años, el primer torneo que me tocó quedar campeón, gracias a Dios, ahí con el club, el segundo torneo, ahí igual peleamos, llegamos hasta semifinales, ya de cuenta que son dos torneos por año, y al final del año, los dos equipos que quedaron campeones cada seis meses, se enfrentan en una final, y el que gana, sube a Primera División, me tocó jugar la final de ascenso, y la perdimos, perdimos ahí en el estadio, y todavía me quedé en ascenso otro año más, este, pero siempre ahí peleando, un torneo estuve peleando el goleo, metí como ocho o nueve goles, yo creo, y estuve ahí peleando, y me tocó quedarme otro torneo más, y ya fue cuando, cuando me dijeron de que no, pues este, quieren que te vayas para Tijuana, para que juegues Primera División, y ya me están pidiendo, en ese entonces yo ni la pensé, dije, vámonos a la este, a la perro, y ya fue cuando me fui a Tijuana, y ya estando en Tijuana, pues ya está jugando en Primera División, ya, ya es otro nivel, y pues, es como un sueño estar ahí, logrando lo que, lo que desde niño te propusiste. Entonces, duraste con Tijuana, con Dorados, dos años. Dos años. ¿Y con Cholos? En Cholos me quedé dos torneos, un año. Un año. ¿Y de Cholos? ¿A dónde fuiste? Un año, y ya de Cholos me fui a Necaxa, este, estando en Tijuana, y me, ya en pretemporada, ya iba a empezar el otro torneo, de hecho, y me dijeron de que, no, pues te vas a Necaxa, ya te compré una Necaxa, y pues ya nomás agarré mis cosas, así, literal, como si te corrieran, ¿no? Pero, o sea, güey, o sea, es que me dijeron así como lo dijiste, pues, de que, no, güey, pues ya no, güey, ya te compraron acá, güey, o sea, como, como si fueras un gancito, güey, no, güey, ya, güey, lo tiene este güey, ahora lo tiene este güey, y literal, prácticamente, así pasa a ser, ¿no? O sea, tú perteneces a un club, y el club, prácticamente, pues, te intercambia, te vende, etcétera. Sí, tú prácticamente eres el último que se entera de que te vas, ¿no? Ajá, los negocios, los hacen ellos del club, y ya después te dicen, sigues o no sigues, o te vas. Sí, como te digo, de hecho, yo ya estaba con Tijuana en la pretemporada, ya a punto de empezar el torneo, ya había regresado a Tijuana, yo a jugar con Tijuana, y ahí me dicen, oh, pues te vas a Necaxa, te compraron, y ahí fue cuando me fui a Aguascalientes, este, en Aguascalientes estuve seis meses, ahí me fue bastante bien, la verdad, este, llegamos hasta semifinal, y siempre estuvimos ahí en los primeros lugares, y ya estando ahí, pues, se me viene la posibilidad de ir a Chivas, este, ya desde antes que terminé el torneo empezó a sonar ahí que ibas para Chivas, que ibas para Chivas, y pues, quieras o no esa madre, te motiva. Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, para ti, este, de los equipos mexicanos, antes de entrar en cualquier, en cualquiera de ellos, ¿tú qué equipo admirabas o le ibas un chingo? Yo siempre he sido Chivas desde niño, desde niño yo le iba a la Chivas, mi familia siempre ha sido Chivas, y era, y era, y el saber que, que el equipo de tus sueños. Ok, entonces, entonces llegar a Chivas fue como un sueño bien cabrón, güey. Sí, bien cabrón, o sea, del saber que están preguntando por ti, del equipo que siempre le ha sido, pues, te pega machín, dices, a la vera, qué perro. Simón. Entonces, ya cuando se hace esa madre, un sueño realidad prácticamente, que estás en Chivas, ¿cómo viviste ese momento, güey? O sea, ¿cómo lo describirías? Pues, como te digo, desde antes de terminar el torneo con el cast ya estabas sonando y, y te pega machín eso de, dices, eres, te está buscando un equipo que, que, que cualquiera quisiera jugar ahí, ¿no? Sí, sí, pues, es de los más grandes de México, a nivel trayectoria y todo. Y te motiva machín eso, no, pues, si me estás buscando un equipo así es porque, pues, algo traigo, ¿no? Algo estoy haciendo bien. Y, 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 pues, a echarle ganas machín a seguir demostrando que, que, pues, quieres estar ahí y que te mereces, ¿no? Más que nada estar ahí en, en donde están preguntando. Pero, a ver, cuando termino el torneo con el Caxa y ya estoy a punto de, de venirme a Culiacán ya de vacaciones, este, y me hablan así estando en la casa de que, me habla, este, Ricardo Peláez y me dice, no, pues, que ya. Ah, me hablo Ricardo, güey. Que Ricardo, güey, rey viejo. Ricardo Peláez no conoces. Y ya me dice, no, pues, te vienes a Chivas y, pero ya había, yo ya había hablado con mi representante de, de, de eso y ya, pues, que ya estaba prácticamente cerrado. Ajá. Pero la noticia me llegó así de, de que me marcaban y, no, pues, ya estás en Chivas, ya eres de Chivas y te tienes que presentarte al día. No, pues, a la verga, ahí se siente en el corazón. No, pues, sí, se siente bien perro, güey. Y, y ya, en cuanto colgué con él, le marqué a mis papás y, no, pues, ya se hizo Chivas. No, pues, pinche ruidajo que tenía en el teléfono, güey. ¿Y festejaron o no festejaron? Estuvo, estuvo perro, güey. ¿No festejaron? ¿O sí festejaron? Hubo festejo, hubo festejo. Así de que, una fiestecilla, algo acá, ¿o no? Pues, ahí, más o menos, güey. No, no fiesta, pero sí ahí. Es que hubieran jalao la banda, güey. ¿Para qué? ¿Para qué? No, pues, la verdad, qué, qué, qué perro, güey. O sea, qué perro llegar a, 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 no solamente llegar a primera división, sino a llegar a jugar ahora mismo con el equipo que tú dices, pues, que es un equipo desde que, desde, que desde hace mucho ya admirabas y siempre, como tú dices, siempre había sido Chivas y todo eso. Ahora, algún equipo a nivel mundial al que te gustaría llegar, así que digas tú, tengo un sueño de que ojalá algún día se me dé la oportunidad de poder jugar en tal equipo. Pues, me gusta mucho el Barcelona. Siempre me ha gustado bastante igual desde, desde niño. Ajá. Este, pero, o sea, dar, dar el salto a cualquier equipo de europeo, pues, ya es como verga, ¿no? Es un... Sí, sí, pues, es que, no mames, güey. O sea, creo que para cualquier jugador pasar a jugar en un equipo europeo sí es un... Sí, sí, es como ya el top, ¿no? Estar en un equipo como, como esos. Pero igual estar en Chivas es el top de estar en el top. Sí, 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 pero a nivel mundial te gustaría un día llegar a jugar con el Barcelona, pues. Sí, me gustaría. Eso es un equipo que te late, pues, que dices tú de la mame, está ahí un cabrón. Más que nada con el Barcelona, con el Messi, güey. Ok. O sea, en el equipo que esté ese güey yo quiero jugar. ¿Messi cuántos años tiene, güey? ¿No sabes? No tengo idea. ¿33 o 30? Como 33, yo creo. 34. Cabrón, güey, le llevas 10 años. Te lleva 10 años, perdón. Prácticamente. Ay, pedo algún día. Oye, güey, y hablando de jugadores. ¿Algún jugador que tú llegaste, güey, y cuando lo enfrentaste, o sea, como te tocó jugar en el campo con él, este, te estabas así como que no mames, güey. Ah, no mames, no me creo que vaya a jugar contra este vato, güey. Enfrentarme, yo creo que contra Guiñac. Guiñac. Verlo ahí, dices, verga. Pero que me tocó jugar a mí, este, yo creo que con Fernando Arce y... O sea, jugar en el mismo equipo. Sí, en el mismo equipo y ahora con, este, Oribe Peralta. Si dices, verga, pues este güey ya lo veía en la tele y ahora lo tengo aquí conmigo. Sí, sí, pues, ¿qué te pasó la escena de Rudy Curzi, pues? Sí. Donde el Tato le dicen, hey, Tato, ¿qué estás haciendo? A las cosas bien. No, hombre, profe, ya vio. Me está marcando el famosísimo fulano. Y ahí atrás está el fulano. Sí, güey, sí. Es que te pasó una, un, una escena así, pues, donde no te la podías creer de que te iba a marcar tal o te iba a tocar jugar o darle un pase a fulanito. Sí, pues ya, o sea, de verlos en la tele, ahí enfrentártelos, pues dices, a la verga, pues está cabrón. Sí, sí, pero al final te das cuenta que, pues, también son humanos, son futbolistas y... Sí, sí, pues, y también tú tienes posibilidades de poder, este, darles juego, pues, ¿sabes? Sí, obvio. Cuando estás, cuando recién empiezas, güey, y ves a todos que son una verga, dices, no mames, güey, o sea, yo no voy a poder, yo no voy a poder ser así, o sea, estoy aquí, pero esos, güey, son más chingones. ¿Y cómo haces para tumbarte ese bloqueo mental? Y ahorita, güey, ahorita que ya estás acá jugando, dices, verga, pues, o sea, soy el mejor, me siento de los mejores y ya no piensas igual que como pensabas antes, pues. Ok. No sé cómo... Pero eso es un proceso o de repente dices tú, no tengo... O sea, o es un proceso como de asimilación, el tema de, como tú dices, al llegar, sentir como que no mames, ¿cuándo voy a llegar a tener el nivel de estos güeyes? A de pronto estar diciendo, no mames, pues yo también me la rifo en esto, yo también soy bueno en esto, a mí también, este, me apesta el boli en este sentido, pues. No sé si es un proceso, güey, la neta, no sé si a todos les pase, pero a mí sí me pasó eso que te platico de decir, verga, esto es una pistola y yo después sentirme al nivel de que están ellos, pues. Entonces, no sé si todos lo vivamos o fue un tema personal, pero sí me tocó vivir esa parte así. Igual hay raza que desde que entran ya se la creen, güey. También. Exacto, hay jugadores de 16 años que ya están acá en un nivel muy cabrón. Pero mentalmente que también ya se la creen, pues, que mentalmente ya dicen, a mí me vale que me esté marcando fulano, que vaya a jugar con mengano, yo vengo a romper madres. Yo creo que no a todos los jugadores les pasa, no sé, solo a algunos. Para ti sí fue un proceso como primero sentirte como que no mames para llegar a ese nivel y poco a poco ya hasta llegar a este momento donde dices, pues yo también puedo dar juego, pues yo también puedo dar lo mío en el campo y que la gente me respete con mi juego, pues. Sí, la neta, para mí sí fue ese proceso que te platico, sí. Sí lo sentí, pues. Y alguna, alguna novatada, güey, en los vestidores, güey, ahorita que estaban hablando de Rudy Cursi, güey, me acordé de esa madre. ¿Seis novatadas, güey? O es un mito esa madre, o sea, es un mito. O sea, lo que todos se sabe es de, yo creo que todos lo saben, cuando debutas o subes al primer equipo, te rapan. O sea, eso es de ley. ¿A ti te raparon? Sí, me rasparon dos veces, güey. Eso es de ley. O sea, eso siempre va a pasar. Ya es regla. Ya es un reglamento, yo creo, de todo el fútbol. Pero ya en las regaderas se bañan desnudos o... Sí, ya en las regaderas se bañarte al... Sí. Ahí todos se ven en el amiguillo. Ya se la conoce a todos, güey. Y no te pegas, pásame el jabón. No, no. Esas son mamadas de la tele, güey. Pero sí, los jugadores que ya están más acá, que ya tienen más experiencia, te dicen de que, por ejemplo, estás dando un masaje. Oh, qué verga, tienes 20 años y estás dando un masaje y ya te quiero ver a mi edad y cosas así, pues, entre broma o no broma, no sé. Pero sí, son cosas que pasan ahí en el vestidor. Ok. Este... No me acuerdo ahorita de cosas, pero sí. O te acaban más a carrilla o te tratan diferente, pues, te tratan así como de que jugaste con el nene anoche o cosas así. Carrilla, pues. Sí, carrilla, más que nada, por esa parte, güey. De las chivas, ¿con quién, con qué jugadores son con los que tú más te llevas acá en cura? Cotorrear, echar carrilla, como decimos nosotros acá en Sinaloa, no sé si en otras partes de la república se diga esa palabra, pero sí siento que en algunas partes de la república van a decir que es carrilla, es como llevadera, pues. Sí, sí. ¿Con quiénes son los que más te cotorrearás todavía en el equipo, en la chivas? En chivas está perro, güey, porque todos tiran carreta, todos tiran carreta, güey, a todos. Tú le puedes decir al más viejo, no sé, estás bien culero. Sí, ahí te va el bordón para que salgas al campo. Y no hay pedo, pues, no se agüita nada, o él te vinta la madre de ti y no hay pedo. Esa parte está perro en chivas, la neta, porque pues, no, nadie se cree más que nadie y todo está, está igual. Pero así de llevarme machín, yo creo que ahorita con mi compadre, este, el Chapo Sánchez y el, el coberna de Brizuela, yo creo que más o menos. ¿Y es tu compadre o le dices compadre nomás de cura? No, así le digo nomás de cura, güey. Este, pues, me toca concentrar en el cuarto con el chicote, este, y ya con eso es como más, más o menos. Pero igual te digo, con todo me llevo machín, güey. ¿Pero por qué, pero por qué duermes con un chicote? No, así le dicen al güey de chicote. Ah, ah, ok. Pensé que dije, pues, me toca caer en el cuarto con el chicote, pues, dije, ¿por qué? Por la carrilla, dije, a lo mejor porque... No, güey, pues, es que se concentra. Se concentra, ¿no? Dije, a lo mejor por la carrilla, pues, de que quiere llegar alguien acá, pues, saco el chicote. Este güey no pensó que un güey se me metía y lo agarraba chicotazo, güey. Oye, ¿y cómo es el tema ese de cuando, cuando van de viaje tienes que compartir cuartos sí o sí? Sí, los cuartos son de adoro, güey. Así sea la estrella. Sí, sí, sí. Así sea la estrella del grupo, la estrella del partido, perdón, del equipo. Sí, tú compartes con otro jugador, güey. O sea, nada. Y, pues, también no es como que uno que se crea estrella quiera concentrar solo, pues. Pues puede, ¿no? O sea, si, si siento yo que puede ser, este... ¿Tú crees que pase eso también con Cristiano Ronaldo, con Messi, que no digan? ¿Saben qué? A mí yo me quiero concentrar solo. A lo mejor sí pasa. Yo creo que sí, güey. Pero no creo que pase. Yo creo que sí. A lo mejor sí. Porque, no sé, güey, yo siento, no porque se le suba, sino porque como que... Más comodidad, más a gusto. Sí, como que dicen, ya me chingué bastante, ya, o sea, ya tengo un chingo de trayectoria. O sea, ya estoy como que cansado de estar compartiendo cosas y me van a dar lo que pida. Pues a mí no me ha tocado... A lo mejor sí, como tú dices, sí lo hacen uno que otro, pues. Pero a mí en donde me ha tocado estar, no... Yo digo porque a lo mejor ya pueden estar cansados de tanta trayectoria, de haber vivido eso, y que digan, no, pues yo me quiero concentrar solo, güey, no quiero... Pues a lo mejor sí, como te digo, sí existe esa madre, pero los equipos que me ha tocado estar a mí, no me ha tocado todavía que alguien diga, no, a la verga, yo quiero estar solo. Todavía no, güey. Y en la Chivas ahorita está Oribe Peralta, que, pues, yo creo que es un futbolista muy sonado a nivel nacional. Yo creo que es quien la mayoría lo puede conocer, el cepillo. Este... ¿Cómo es ese vato, güey? ¿Está toda madre? ¿Es serio? ¿Ya está grande, pues? No, ese güey es a toda madre. ¿También es llevado? Sí, ese güey es llevado, o sea, como te digo, a ese güey tú le puedes decir cosas y no se agüita ni nada, y él también te dice cosas, y igual, ese güey es a toda madre, yo creo que es de los jugadores que me ha tocado que... Y aparte de que son a toda madre, te apoyan futbolísticamente, te dan consejos, te ayudan, y nunca te... Si estás jugando por él, nunca te va a decir algo mal, pues siempre está apoyando al equipo. Pero esa parte de esta perra, así, de compartir vestidor con jugadores que ya han ganado cosas importantes. Osvaldo Sánchez, ¿cómo es? No, no me tocó, güey. Ah, ¿no es el portero de Chivas? No, ya no, güey. Ah, ya no. Hace 10 años que no. A ver, pues, es que casi no doy el fútbol, güey. Este, hablando de Osvaldo Sánchez, güey, ¿qué opinas de Osvaldo Sánchez? ¿Es un porterazo o no? Top. Top. Top, cabrón, güey. Sí, yo creo que cuando estaba chico, me tocó ver Osvaldo Sánchez. ¿Quién es el director técnico? Perdón, el capitán. ¿Eso cambia o siempre es el mismo? No, cambia, cambia. ¿Y con base a qué cambia? Conforme van llegando jugadores. Muchas veces los elige el entrenador. Eso te iba a preguntar, ¿cómo está el pedo de darle el gafete de capitán a alguien? ¿Por medio de los jugadores? ¿Lo elige el director? Normalmente lo elige el director técnico y casi siempre el gafete lo trae alguien de experiencia, alguien que ya tiene una carrera, alguien que ya hizo cosas importantes. ¿Y le tienes que hacer caso al capitán? Pues no tanto hacerle caso, o sea, es como el que toma las decisiones, es el que habla por el grupo, es el que se avienta al ruedo por todos, pero no es, no es, el capitán no es tanto dar órdenes, pues no es como mandar, o sea, o tener que hacerle caso. Ahí le tienes que hacer caso a todos y todos te tienen que hacer caso a ti. Un equipo, pues. Sí, somos un equipo. Pero más que nada el capitán es el que da la cara por el equipo, pues no, no, no es tanto de dar órdenes. Ok. Cuando salen a dar la cara, como dices tú, normalmente, ¿por qué todos dicen lo mismo? En las entrevistas. No, a las entrevistas le toca a cualquiera. Mira, güey, yo creo que eso es sabido por todos los que me están viendo ahorita, güey. Cuando han visto la típica entrevista de un futbolista saliendo del partido. Eh, güey, es el mismo diálogo, pero con diferentes palabras, güey. A ver, aviéntatelo. Bueno, vamos a suponer, vamos a simular que aquí hizo una entrevista, se acaba de acabar el partido. Aquí viene Canelo Angulo. ¡Canelo, Canelo, Canelo, Canelo! ¡Canelo, Canelo! Oye, un minutito, este, para Watsi TV. Este, oye. ¿Qué pasó en el partido, Canelo? ¿Qué pasó en el partido, Canelo? ¿Cómo lo viste? No, la verdad, un partido muy complicado. Este, estuvo, estuvo ahí muy, muy trabado, pero, este, afortunadamente se dio el resultado y el equipo se comportó a la altura. Oye, pero el otro equipo, este, ¿qué pasó con el gol ese que les metieron? No, pues, fue un error ahí que, que, que tuvimos, pero el equipo supo sobreponerse y siempre. Y siempre estuvo ahí, güey, peleando, peleando. Sí, pues, siempre la misma. Teníamos un cotarral otro día, aquí con mi camarada, porque le estaba comentando eso, pues, de que a mí siempre se me decía bien chistoso. Como siempre es la misma respuesta. Sé que siento que es hasta como de protocolo, güey. Porque igual y no te quieres meter en pedos o, o como, o como muchas veces dicen, si no tienes nada bueno que decir, pues, mejor quédate callado. Pero sí, güey, o sea, porque digo yo, me gustaría ver un día un futbolista, güey, diciendo, Mira, güey, la neta, viejo, aquí la cagó fulano. Y me engano, si se dio cuenta, fue el que la cagó más. Y la neta, el otro equipo sí traía más nivel, porque nosotros huevoneamos mucho, la neta. O no sé, güey. Yo la cagué dos, tres veces. Y yo, la neta, la cagué dos, tres veces, pero porque la neta me dio coraje con el fulano y yo no se la quise pasar. La neta, me agolociné, me agolociné. Me viste. ¿Para qué me pregunta? Me viste. Era un pase para él, pero no se lo di porque la neta traía coraje con él. No, sí está. Serían, serían, serían entrevistas muy virales, güey. Sí, pues, pero, pues, ¿cómo le vas a vendar la madre a tu compañero, güey? O sea, si la cagó uno, la cagamos todos, pues, es parte del show. Pero ya en el vestidor no se dicen las netas. Pues, obviamente... No se dicen, eh, güey, la neta, tú la estuviste cagando machín, viejo. Obviamente, cuando ganas un partido, pues, todo es risa, todo es, este, alegría. Y sí le dices al compañero de que te pasaste de verga con la que cagaste acá, cosas así, ¿no? Pero cuando pierdes un partido, ahí sí se pone muy cabrón porque, pues, llegas al vestidor y todos callados. Y todo esto, como que cada quien ha aguitado, pues, por el partido, que no se pudo ganar. Y, pues, ahí ni de peor le puedo decir nada al compañero porque, pues, aguita, pues, sí, bueno, este... A lo mejor sí le das ánimo, güey, o cosas así de que, bueno, pues, dale, dale, el otro partido lo sacamos, este... Ocupamos de armadas, ocupamos de armadas de nosotros y las cosas no se dieron, pero hay que darle. Pero ya, o sea, cambia mucho el vestidor de ganar o perder si es un cambio basado de lanza, pues. Sí, mon. ¿Tienes alguna lesión, güey? He tenido lesiones musculares, pero fracturas y cosas así, gracias a Dios, ¿no? Y... Justamente otra vez hablamos de eso, güey, de las lesiones, cómo pueden chingar la carrera, güey. Eh, pues, de un futbolista, güey, porque, pues, tus piernas, pues, es todo, güey. Entonces, en todas estas las cenas han sido musculares, tranquilax, algo que se puede... Sí, en dos semanas. Ajá. Y ya estoy... Y lesiones en el corazón, güey, en el amor. Tocaste muy... Muy cabrón, güey. Casado, soltero, con hijos, sin hijos, nada. Soltero, acabo de terminar una relación hace... Venga, tú, güey, se puso bien... Tres, cuatro meses, ¿no? ¿Una relación de mucho tiempo o de poco tiempo? Más o menos, sí duró algo de tiempo, dos años y medio casi. ¿Y el fútbol te ayuda a asimilar eso o no? Pues, te distrae, güey, te distrae un poco. O sea, no piensas tanto en eso, pero a la hora de... ¿Cómo? Verga, se acabó el entrenamiento. Ahí sí piensas a carburar y dices, no mames. ¿Cómo lleva un futbolista a una relación amorosa, güey? Está cabrón, güey, está cabrón. Por ejemplo, en mi caso estaba cabrón porque... O sea, ser futbolista, güey, es una cosa muy diferente a muchos empleos, güey. A muchas profesiones, güey. Entonces, tú estás concentrado, güey. Viajas un chingo también, supongo. Estás de... Pues sí, güey, viajas un chingo, güey. Sobre todo en el torneo. Pues estás viajando, entrenando. ¿Cómo llevas ese pedo, güey? Te digo, en mi caso está cabrón, güey, porque estaba morro, pues, o sea, no... Mi novio era de aquí, Culiacán. Yo era de allá, o sea, yo vivía en Guadalajara y estábamos separados. Entonces, esa parte ahí de la distancia, pues sí, está cabrón, o sea, dos, tres. Y que no verla tanto, verla, no sé, cada dos semanas, cada mes. Entonces, está bien porque, pues, también tú debes de tener tus cosas y concentrarte en otros rollos. Pero también a veces que quieres estar con ella y no puedes, o sea, de que te toca viajar. De hecho, hubo ocasiones, güey, en que ella estaba en Guadalajara y a mí me tocaba viajar y ella se quedaba ahí. O sea, sí, está cabrón. Y, pues, yo todavía no estaba pensando en juntarme con alguien. Entonces, ahí tuvimos unos roces y, pues, decidimos terminar. Pero sí está complicado el asunto, más que nada por la distancia, güey. Ok. Y en Guadalajara, este, o sea, ya estando con el club de Chivas. Chivas, este, igual te ponen una casa o tú pones tu propia casa o tú rentas, tú compras, tú... ¿Qué haces? Normalmente cuando llegas a un club... O sea, por ejemplo, cuando Maradona vino aquí, güey, pues, le pusieron su casa, ¿no? Sí, pero, pues, ese güey ya era... Pero eso es la pregunta, pues, si tú llegas al club, un club grande como lo es Guadalajara, por eso es mi pregunta, y te dicen, ah, mira, te vamos a poner esta casa para que vivas. O no, tú con tu sueldo averíguatela. ¿Cómo está el pedo? Normalmente, güey, o sea, a mí me tocó, este, llegas a un equipo y te dan, no sé, dos semanas, tres semanas en un hotel. Ok. O sea, tú llegas y estás esas dos semanas, tres semanas en un hotel en lo que tú buscas casa para rentar. O sea, eso es 100% por ti. De buscar dónde quedarte y todo ese show. Y esas dos, tres semanas estás viviendo en el hotel por mientras en lo que tú consigues algo. Pero todo corre por tu cuenta, o sea, el club... Fuera de esas tres semanas el club ya no te da dónde quedarte, pues, o sea, con lo que te pagan, tú tienes que averiguártelas. Pero si te pagan bien para pagar una renta. Sí. Si te alcanza para la renta, pues. O no. Más o menos, güey. Si deja el fútbol o no deja el fútbol. Si deja. Si deja. Obviamente, cuando recién empiezas, pues, va subiendo, ¿no? Todo, como todo trabajo, yo creo. Tu primer sueldo como futbolista. Mi primer sueldo como futbolista, güey. No importa si eres profesional o no. Lo primero que te dieron por jugar fútbol. 500 pesos. 500 pesos. 500 pesos. Pero era lo que te da tu mamá para la semana. No, no, no. Estás hablando de que un pequeño club o un pequeño equipo te dio 500. Te da 500. Estoy hablando cuando estaba en Tijuana, güey. No nos pagaban, pero nos daban una beca de 500 pesos, ¿no? ¿Semanales o mensuales? Mensuales. No, no te mames. 500 pesos mensuales. Mensuales, güey. Con eso... Pero, ¿cómo vas a vivir con...? No, pues, obviamente no vivías con eso, güey. ¿Para qué te alcanzan 500 pesos mensuales, güey? Ni cuando estás en la secundaria, güey. Obviamente no vivías con eso. Tu familia te tenía que mandar más, güey. Pero... O sea que la beca nomás es puro, puro, puro representativo, güey. Porque, pues, ¿qué te compras con 500 pesos mensuales, güey? Sí, pues, te ibas a cenar y ya se iban, güey. Sí. Te ibas al cine y ya valías ver... Entonces, ¿500 pesos mensuales, güey? Y... Había jugadores que les daban, no sé, mil, mil 500. No, ya se rayaban esos güeyes. Sí, esos güeyes ya estaban... Eso, güey, decía, verga, no quiero ganar eso, güey. Pero a mí que me tocaban 500, decía, no mames, güey. Pero, pues, ya al último... Va subiendo como todos los trabajos, te digo. Va subiendo, no sé, eres gerente. Ahora eres vicepresidente, presidente. Y subes de sueldo, de todo ese rollo. Entonces, está perro. Al principio le sufres más chido con esos 500 pesos, pero... Y el primer sueldo que tú dijiste, me da para vivir, ¿cuánto fue? Pues cuando estaba aquí en Dorado, güey, empecé con 10 mil pesos. ¿Mensuales? Sí, mensuales. Y yo decía, puta madre, es un vergal de dinero, güey. Pues es que 10 mil pesos mensuales ya es el promedio de alguien que estudió, güey. Lamentablemente. Lamentablemente, aquí en México, 10 mil pesos mensuales es el promedio de sueldo de un profesionista a veces, güey. O hasta menos, güey. Sí, menos. O sea, en mi caso, yo recién egresado, empecé ganando 5 mil pesos mensuales, güey. O sea, ya con una carrera, una profesión y la chingada, 5 mil bolas, güey. Y ya 10 mil, 15 mil pesos es el promedio de un profesionista, güey. Sí, yo empecé ganando 10 mil pesos, güey. Y en ese entonces tenía 18 años. Decía, a verga, pues es un putal de dinero, güey. No mames, se te hace un chingo de feria. Y no sé cómo, pero al terminar el mes, güey, ya no tenía dinero. O sea, me iba en putiza. ¿En qué te lo gastaba? En puras cosas pendejas, güey. O sea, en comidas, en cenas. Compraba una que otra cosita y se iba el dinero de volada. O sea, te hacía un chingo de dinero, pero a la hora de gastarlo se iba de volada, güey. Y es así, güey. Y conforme vas ganando más dinero, quieres comprar más cosas y más cosas. Y a veces eso también te chinga porque, pues, tienes que guardar el dinero. Ahora gastas mucho más que antes. Sí, gasto mucho más que antes. Pero también pago muchas cosas que yo he comprado para mi, ¿cómo te digo? Para mi patrimonio, pues. Tienes casa en Guadalajara, dices. Sí. Y tienes casa en Culiacán. Culiacán. Y tienes unos departamentos en Miami, ¿no? Chao, güey. Es que no lo conozco todavía. No, pero, por ejemplo, ya que estás ahora en Chivas, güey, porcentualmente, ¿cuánto ganas más que en Dorado? Porcentualmente, güey. Yo creo que en Dorado ganaba un 2%, güey. De lo que ganaste en Chivas. Sí. Y el sueldo de Chivas es exento a cualquier contrato con marcas. Sí, el sueldo de Chivas es tu sueldo personal. Personal. Y tú puedes hacer business con marcas. Sí, con marcas y con promociones, con otras cosas. Ok. ¿Y con qué marcas has trabajado? Yo he trabajado con Nike. Este, estuve, desde que estaba en Dorados, yo creo que cuatro años, con Nike. Este, siempre ahí, ahí, ahí. Y, de hecho, ahorita acabo de terminar el contrato con ellos. Este, ya decidí ya no renovar. Y estoy viendo otras opciones. También, este, ahorita estoy usando Adidas. Este, por mientras. Todavía no he firmado contrato, pero, pero estoy viendo ahí las opciones. Ajá. ¿Y qué otras marcas has trabajado? ¿Ninguna otra? Solamente con Nike. Sí, o sea, me han llegado colaboraciones de, de cositas sencillas. Sí, sí. Pero así, marcas acá grandes. Marcas acá grandes no, no me ha tocado todavía. Pero trabajar con Nike está perro, güey. O sea, bueno, ustedes son deportistas. Igual es una marca que, pues, colabora con muchos deportistas. A mí en un futuro, ojalá. Ese, yo creo que sería mi sueño, güey. Hay que etiquetarlo aquí, güey. Sí. Que un día Nike me dijera, ay, güey. Porque igual yo he visto que trabajan con influencers. Youtubers, pues. Y digo, verga, güey. Que algún día, güey, Nike se dé cuenta que me gustan un chingo los tenis, güey. Qué verdad. No, sí se puede, güey. Porque, pues, tú también te conoces un chingo de gente y. Sí, güey. De hecho, a mucha gente se le ha hecho raro. Que, güey, se me hace raro que nunca hayas trabajado con una marca de tenis. Siendo que tu lifestyle sí va mucho de, pues, de esas, con esas marcas. Pues, pero. Pues, yo digo, pues, que llegue cuando tenga que llegar, güey. Ay, güey. Y ya, güey. Y aparte siento que es algo orgánico, güey. Algo que uno disfruta. Porque, digo, si ya lo hacía antes de que me pagaran. O antes de que me patrocinaran. Porque, chingados, no lo voy a seguir haciendo, güey. No, güey. Al final de cuentas, cuando te patrocinas, dices, verga, güey. O sea, también es como algo que querías y lograste, pues. ¿Algún día te imaginaste ganar el dinero que ganas ahora mismo? Quería, güey. O sea, siempre. Pero tú le imaginaste. O sea. Mi propósito era ese. Pero nunca me imaginé. A mí me han hecho mucho la pregunta de. ¿Algún día te imaginaste tener un millón de seguidores? Yo digo que no, güey. Porque nunca me lo imaginé. Yo tenía como un sueño más abajo, güey. O sea, para mí, cuando yo empecé en YouTube, yo tenía el sueño, el sueño. Mi sueño era llegar a 100 mil suscriptores, güey. Y mi sueño era en ganar de 10 a 20 mil pesos, güey, mensuales. Ese era mi sueño, güey. ¿Por qué? Porque yo siempre crecí, güey, sabiendo que mi mamá ganaba esto, mi hermana esto. Entonces dije, güey, si yo en día gano 20 mil, voy a ser el puto rey de aquí de la casa, güey. Sí. Le voy a partir el hocico a todos. Porque creces como con un tope, güey. En mi caso, yo nunca me llevé con raza de feria, pues. Nunca tuve amigos que me dijeran, no, güey, mi jefe gana 30, 50, 80, 100. O, ¿sabes? Nunca me llevé con gente así, güey. Entonces, para mí, ganar en algún momento de mi vida 15, 20 mil pesos... ...era partir el hocico de todos mis amigos juntos, güey, de toda la raza que me rodeaba, pues. Porque yo crecí así, pues. Entonces, por eso es mi pregunta, güey. Porque puede que ahorita ya ganes una buena feria, pero a lo mejor nunca ni te pasó por la cabeza. A lo mejor te pasaban cifras más bajas, güey. Por eso es la pregunta, pues. Porque a mí me habían hecho las preguntas. ¿Creías alguna vez llegar a un millón? No, güey. Yo creía que iba a llegar a 100 mil y no mames, güey. Chinga tu madre. Y para adelante, ya me puedo morir, güey. Si un día ganaba 20 mil pesos, ya me podía morir para mí, pues. Entonces, por eso es mi pregunta. ¿Algún día tú te imaginaste o pensaste que ibas a recibir tantos ingresos por algo que te gusta hacer, que es el fútbol, güey? No, güey. O sea, yo nunca me lo imaginé. A ese nivel, no. No, a ese nivel no. Igual decías poco menos, pero sí. Sí. O sea, mi propósito siempre fue llegar y ganar lo que tenga que ganar, ¿no? Pero nunca me imaginé estar donde estoy y ganar lo que gano, ¿no? O sea, pues es por lo que trabajas, pero al final de cuentas es un sueño que se te cumple, güey. Ajá. ¿Y cómo fue tu proceso, güey, de asimilación de eso, güey? Porque yo considero que es un proceso bien complicado, güey. Asimilar cuando empiezas a recibir, a percibir mucho dinero, güey. Sí, es complicado, güey, porque mucha gente... Y más si estás morro. Tú tienes 24 años, güey. A mí me llevo a los 30, la verga. Yo ya estaba que si no ganaba feria me voy a cargar la verga. Pero, güey, tú desde los 20... ¿Cuántos tienes en Chivas? Un año y medio. Un año y medio. Prácticamente es más para dos. Tenías 21 años, 22 años, güey. Por ahí, 22 años cuando entraste, güey. Entonces, no mames, esa edad, güey. ¿Cómo asimilas ese pedo, güey? Sí está cabrón, güey, porque primero que nada tienes que tener los pies sobre la tierra. O sea, no te tienes que creer más que nadie. Mucha gente me decía, no, que tú eres bien sangrón en la verga. O se te subió porque ya estás en un equipo acá chingón y ya te crees la verga o ya... Pero yo sentía que seguía siendo el mismo. O sea, tú no te das cuenta. Hubo una ocasión que mis papás hablaron conmigo. Pues de que ellos también estaban sintiendo que yo me estaba creyendo más de lo que era. Y pues te pones a pensar en que alguien te dice, no, pues sí la estoy cagando en esto. Es que el humano no está diseñado para eso, güey. O sea, en su mayoría, güey, el humano no logra lo que tú has logrado. En su mayoría, y esto no lo voy a decir por sentirme más verga, pero no ha logrado lo que yo he logrado, güey. En su mayoría, güey, las personas, si te das cuenta, y hay estudios y hay registros, solamente el 3%, güey, 3% de la población mexicana gana de 20 mil a 30 mil pesos, güey. El 3%, güey, de 20 mil a 30 mil. Tú y yo ganamos más que eso, güey. Ahora, ¿en qué porcentaje estamos nosotros, güey? ¿Me explico? Es una mamada, güey. Es una mamadita, güey. Entonces, no estás preparado para eso, güey. No estás preparado para eso. Entonces, a huevo, algo te tiene que pasar en tu cabeza, güey. Sí te pasa, güey. La lenta. Sí, como te digo, está cabrón. Este, y ahí fue cuando yo dije, verga, pues la estoy cagando, tengo que asimilar lo que estoy haciendo bien, lo que estoy haciendo mal, lo que hacía antes y lo que cambié. Este, y ahí, pues, te das cuenta de lo que hacías antes y lo que haces hoy. Y, pues, también te cambia el chip de, no, pues, yo no quiero ser así, yo quiero ser mejor. Y ya ahorita yo trato de ser igual con todas las personas, o sea, nunca me he creído más que nadie, eso sí, güey. Nunca he tratado mal a nadie. Mucha gente dice que soy sangrón, pero, o sea... Ya eras. Porque no me conoce, o sea... Mucha gente dice, no, pues, te ves bien sangrón, güey, pero, pues, no hay gente que no me conoce o cosas así. Este, pero trato de ser buena gente con todas las personas, ¿no? Y otra cosa, güey, es que la gente que se te empieza a acercar, ¿no?, cuando estás acá. Ajá, claro, o sea, también te iba a preguntar eso. ¿Cómo también viviste ese pedo de que de repente, ah, chingado, mi tío, que no me hablaba la verga, este viejo queda la verga, o... Mi primo este güey ni me acordaba de este vato, güey. Sí, hay mucha gente que cuando alias verga te trataban como eso, ¿no? Como vale verga. Como vale verga. Sí, güey, o sea, o te hacían menos o nunca te invitaban a ningún lado, güey. Y ahora que, pues, que ya te conocen o que ya estás arriba, pues, ¿o dónde te pongo? O, wow, y te invitan a todos lados, ¿no? O sea, sí, son muchas cosas las que cambian y tienes que asimilar bastante. Como tú dices, no estamos preparados para tanto, güey, y cuesta. Cuesta, pero, o sea, al final de cuentas tienes que ponerte las pilas en todo para que... Porque también te puede pasar el fenómeno este de Nuevo Rico, güey. Que te gastas dinero en pendejadas, güey. Exacto. Total pendejadas de que vas a un antro y quieres pagar todas las botellas, güey. Este, te quieres empezar a comprar pura pinche ropa de diseñador. Te quieres empezar a comprar puras mamadas que realmente no necesitamos, güey. Sí, sí, sí. Sí te hacen sentir bien por un rato, pero después dices, a ver, me chingué cincuenta mil pesos en estas mamadas, güey, anoche. Sí, güey, o sea... Sí te tocó gastar en pendejadas. Sí, sí. Yo sí gasto en pendejadas, la neta. Alguna pendejada que la que hayas gastado que digas tú, no mames, me acuerdo que me compré esto o gasté en esto, que dije, no mames, sí me pasé, güey. Si no era necesario, no, 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 de plano no, güey. Pacha, yo compro muchos tenis, güey, la neta, los tenis me maman y si yo gastaba en algo mucho dinero, es en tenis. Ajá. Yo creo que serían esas pendejadas que tú dices, pero si he comprado pendejadas, güey, no más que ahorita no me acuerdo, la neta. Pero si he comprado pendejadas que digo, güey, qué verga compré eso, güey, si ni lo ocupo. Sí me ha pasado, no más que no me acuerdo ahorita, güey. Pero en tenis yo creo que más he gastado. Sí, pues tenemos dos pies, pues, para que ocupas 20, 30, 40 pares, güey. ¿Cuántos pares de tenis tendrás? Yo creo que tengo unos 50, güey. Pero porque Nike me manda, pues, me manda muchos, entonces. Pero de lo que yo he comprado, o sea, yo creo que tengo unos 10 pares, 15 pares. Este, pero, pues, Nike me manda, entonces por eso tengo más, güey. ¿Y nunca gastaste en algo así pendejo, así como una fiesta? No sé, en un antro. Sí, güey, cuando sí me tocó salir de antro con mis primos cuando estaba aquí en Dorado, sí me tocaba pagar, güey. Pero en Dorado no dices que ganabas 10 mil pesos, qué chingado, ¿cómo estás? Sí, güey, pero obviamente, o sea, ¿cómo la vas a ganar? ¿Cómo la vas a ganar con 10 mil pesos? Empiezo ganando 10 mil pesos, güey. Ah, pero después te... El primer torneo, obviamente, fui subiendo. Pero no se compara ni con lo que ganas ahorita, pues, aunque ellos ganan más. No, güey, pero sí me tocó ir al antro con mi familia, con mis primos, güey. Y me tocaba poner, no sé... 5 mil pesos. 8 mil pesos, güey. Y dices, verga, ¿por qué tanto, güey? Si me tomé dos vasos, pero sí... Y mucha gente se te acerca para pedirte prestado, güey, o cosas así. Tienes que estar preparado para todo, güey. ¿Y si has prestado feria o no? Sí, he prestado feria, güey. ¿Y te deben feria o no? No vas a decir, ¿quién, güey? ¿Sí te deben feria o no? Sí, güey, sí me deben feria. ¿Cuántos nomás que has prestado, güey? Yo creo que unos 50 bols. ¿50 mil pesos? Verga, güey. Tú sí prestes, güey, pues... Ahorita hablamos a ver si me presto una fericilla a la verga. Sí, güey, sí, he prestado. O sea, tampoco le presto a cualquiera, pues... Ah, sí, claro. Le presto a gente que yo sé que... Que te puede pagar, no más. Que me puede pagar, güey. Y que cuando yo no tenía nada... Se portaban chido. Se portaban chido, no me mandaban a la verga, pues. O sea, la gente que me mandaba a la verga y me pide prestado, aunque yo sé que tiene para pagar, me le presto verga, güey. O mejor, así. ¿Te gustan los carros o no? Sí, me gustan, güey. Me gustan. ¿Tienes carros? Tengo dos carros. Dos carros. ¿Se puede decir cuáles? Sí, tengo un Audi rojo, una 5, y tengo un Jeep blanco. ¿Qué carro te gustaría comprarte en un futuro? ¿O qué carro sería como... A la verga, güey. Algún día me gustaría comprarme este puto carro, güey. La Mercedes cuadrada, güey. La... Las G... No sé cómo se llama. Sí, esa madre está... Esa es mi camioneta favorita. No, güey. Como camioneta. Yo desde morrido, la de ahí, no mames, güey. Quiero llevar un día voy a tener esa. Y todavía sigo pensando, igual, güey, ni me voy a comprar esa camioneta a él. No, güey. Pues si sigues con el camino que vas, güey, igual y sí, güey. Igual hasta me compras una a mí, güey, yo creo, güey. Cuando estés en Barcelona, güey. Igual y sí. Pero también hay que invertir en otras cosas, güey, porque los carros no dejan. De hecho, los carros no son una inversión. No dejan, güey. Son, de hecho, pasivos, bien culeros, güey. Consumen más de lo que te dejan. Inviertan en casas, terrenos. Dando consejos. Por cierto, hablando de inversión, ¿sí planeas invertir en cosas? Sí, sí tengo planeado. De hecho, he invertido en mi patrimonio. O sea, es lo que he estado invirtiendo. Pero también tengo pensado invertir en negocios. Aún no estoy seguro en qué invertir o de qué cosa hacer. Pero sí tengo pensado hacerlo. ¿A qué famoso conoces? Famosos. Que digas tú, no mames. Conozco a Milano. Que te ha tocado saludar. Ey, ¿qué pasó? Compa. Eh, saludeme a la verga. O jugadores, güey. No, es que nada, jugadores. ¿Cómo cuáles? Pues me ha tocado ver a todos, güey. Mencióname. Mexicanos, me ha tocado ver al Chicharito, me ha tocado ver a Herrera. ¿Pero has saludado al Chicharito y Herrera? Sí. ¿Cómo estás, Chicharito? Sí, así de. ¿Qué tal? Ah, mucho gusto. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Chicharito jugó una chiva? Sí, de ahí salió. Ok. Y, ¿qué te iba a decir? Conozco cantantes, así, güey. Pero, o sea, de que nos seguimos en las redes. Pero así de, de hablarnos machín, no tanto. Pero, pues, alguno. Que digas tú, sí, le he hablado a fulano. Pues, este, a Luis y Chaydez, güey. Llevo más o menos con él. Este, a este, Andrés se llama de los Sebastianes. De la banda de los Sebastianes. No, no ubico. Y, no sé, pues, también tengo visto a este, a Larry Hernández. A Bad Bunny. A Bad Bunny y a Maluma. ¿Tu bebida favorita, güey? Mi bebida favorita, güey. ¿El agua, güey? ¿El agua? No, este, me gusta un chingo el té, güey. El té de Just Tea. Y ese que. Lo más y todo a la verga. Ese es muy sinaloense, güey, ese pinche té. Sí, la neta, me gusta macizo, güey. Y en Guadalajara, no en todos lados, lo venden, pues. Y yo lo ando, lo ando correteando. Pues, ya está, compas. Nos hemos aventado ya una hora de podcast. Qué chingón haber platicado con este gallo, la neta. Ahí le saqué dos, tres cosillas. Interesante. Y, pues, muchas gracias, güey, por haber estado aquí. La neta, qué chingón que la estés haciendo en Primera División. Y que ojalá que sigas creciendo, que sigas teniendo un chingo de éxito. ¿Algún sueño cercano que tengas? Meterle un, meter gols, ir a la selección. Cercano, lo tengo bien cerca, güey. Quiero ir a los Olímpicos. Quiero ir a los Olímpicos. Pero vas a ir. Julio, si Dios quiera. Pero vas a ir. Son los planes, primero Dios. Este, pero, pues, también quiero jugar un mundial, güey. Quiero estar ahí en la selección y, pues, irme a Europa también algún día. ¿Crees que te toca ir al Mundial de Qatar? Con el favor de Dios, güey, ¿por qué no? A huevo, huevo. El día que este güey vaya a un mundial, yo voy a ir a un mundial, güey. Voy a ir a donde sea que sea. Igual. Si este güey va al Mundial de Qatar, yo voy al Mundial de Qatar a grabar los partidos y la verga. A ver si es cierto, te la va a recordar. Sí, güey. Ahí está grabado, es más. Si este güey va al Mundial, pero como con seleccionaje, capaz que vaya de cinta a la verga. Oye, antes de irnos, güey, ¿cómo está el pedo con eso de la selección, güey? ¿Te llaman y te dicen, oye, güey, estás seleccionado o...? Envían un corre al club, güey, con una carta formal de que queremos que nos presten los servicios del jugador. ¿Y el club tiene que acceder sí o sí o se puede decir que no? Pero el club normalmente accede, ¿no? Te llega la carta y el club te lo notifica a ti y ya te dicen que te tienes que presentar tal día y ya te mandan el vuelo y todo en caliente. Pero a veces el club no te deja y no te dicen nada, pues te enteras por otro lado que la selección te llamó, pero que prefirieron que te quedaras en el club. Ok. Pero si es por medio de una carta, güey. Última, jugador favorito, inspiración de toda la... puede ser que esté vigente o no vigente. Messi, güey. Messi. Toda la vida. Pues yo soy más cristiano, güey. Sí, güey. Messi, Messi 100%, güey. Ya está. Pues saludos para el compa Messi si llega a ver esto. Pero vamos a andar por Instagram, güey. Saludos a todos, compas. Muchas gracias por haber visto este podcast. Muchas gracias al compa Canelo Angulo por haber venido a echarlo a platicar por acá entre compas. Y pues con esto nos despedimos. Espero que estén muy bien y nos vemos en un próximo capítulo. Vámonos. Bye. Esto es Entre Compas, el podcast.